Soy Cairo y soy de Argentine Kings y vamos a jugar un poquito de Modern Warfare 3 Survival porque no lo compramos a este juego, lo bajamos trucho por The Pirate Day y no lo compramos, no tenemos Multiplayer y la verdad el Multiplayer es bastante feo y vamos a empezar jugando nuestra mi serie de Survival, estoy en la casa de Landry porque mi computadora no lo aguanta, no aguanta ni al Call of Duty 2, pero si puede grabar bastante bien, hay buena DidiGuy y todos juguetos así, flash, entonces vamos a empezar en Seatown que es un mapa bastante bueno y les vamos a dar consejos, le vamos a dar todo lo consejo guacho, le vamos a dar lo consejo, lo consejo con apostrofe al final para jugar Survival en estos mapas, creo que tres mapas nomás, llegamos rondas altas y estoy jugando en regular y va a ser una serie, que se yo, capaz que tres o cuatro episodios por cada mapa y voy a estar subiendo los sábados y los martes, los martes voy a subir videos de Iwana DidiGuy y los sábados voy a empezar a subir juegos así Survival de Modern Warfare 3 o campañas tipo Modern Warfare 3 o Modern Warfare 2, Modern Warfare 1, Black Ops, que se yo, todos los Call of Duty y también Half-Life, Half-Life 2, porque son la única campaña que puedo jugar y en mi casa voy a grabar Call of Duty 1, que es el único que tengo, que me anda bastante bien y le puedo poner todos los gráficos bien, bueno vamos a empezar un poquito a grabar, vamos a Seatown y lo mejor para Seatown es al principio irse lo más rápido posible a este lugar, a la parte de arriba, si, a esta parte, esta casita es lo mejor a ver, vení, negrito, vení, negrito, vení, negrito, vení, negrito te diste de vuelta y te ¿no? te diste de vuelta y te marege oh cortito oh, fIF a ver, vení Ay! Te acabé en el culo la cabeza ahí está, head shot headshot head shot Ay, te quiero pegar un headshot, la puta que te parió. Ay, ahí está. Bueno, lo primero para este mapa es ahorrar plata y eso significa no gastar balas. Lo que significa no gastar balas, significa agarrar las balas y hacer descabenser por todo el mapa. Y las primeras rondas son para boludear, que se yo, comparte una escopeta bien pedorra como la KSG-12. A ver si acá está. No la vamos a comprar ahora, pero que yo les muestro. Las espadas para divertirse, la KSG-12, todas esas pistolas así, lever action, que son re difíciles de controlar. Solo para divertirse, nada más por un ratito. Pero lo que hay que comprar sí o sí cuando se llega a la suficiente plata es una Light Machine Gun. La LSW, que es la mejor Light Machine Gun de todo el juego. Es buenísima, recarga al toque, recarga en dos segundos. Y no necesita tanto, o sea, tiene mucho poder, entonces no tiene que gastar tantas balas. Pero para... y es buenísima para los Sharnods y para los Chopper. Para las otras cosas no conviene usarlo, porque gastas balas al pedo, no tenés defensa contra los Sharnods y los Chopper. Que se yo, contra los Riot Shields. Que son re jodidos los Riot Shields, los odio, tremendamente. Y al principio lo bueno es tener esta escopeta, la Mood, y empezar a matar a estos que son fáciles, donde se sienten. Y tratar de conseguir la mayor cantidad de killstreak que se pueda. Y la verdad es muy difícil hacer headshots con una escopeta. Y hay que acuchillar mucho. No importa la Body Armor, si total en las primeras rondas no sirve. Pero igual conservarla es bastante bueno. Te ayuda, en el que yo no gasto tanta plata al principio de la ronda. Lo mantenés para las rondas más lejanas. Pero es bastante difícil, porque tenés que acuchillar. Tenés que acuchillar, no tenés que gastar balas. Tenés que pasártela de Skabenser a cada rato con esta escopeta. Y capaz que la USP... La USP es muy mala. Es bastante mala. Y bueno. Comprarte esta apenas tenga la plata. Y no comprar rifles de asalto. Para nada. En estos mapas... En todos los mapas no conviene comprar el rifle asalto. Es mucho mejor esperar a que vengan los tipos con el ACR, robárselo y andar de esta vez por todos lados. Porque es un arma bastante buena. Y es el mejor compañero para la Light Machine Gun. Pero al principio de las rondas, antes de que vengan los de... Creo que son los de 250 los que te dan el ACR. Es conveniente tener una... Una Sub Machine Gun. Una pistola PP-90 o la P-90 que la desbloqueamos recién. Y les tengo que contar una anécdota muy trágica que nos pasó. ¡Ahí la pérdida! ¡Ahí la pérdida! ¿Por qué cambiaste la pistola? La pistola que tenía en la estropeza ahí. ¡Ahí la pérdida! ¡Ahí la pérdida! ¡Se arribada! ¡Ay qué pelotura! Bueno Ay, maldito carro La mejor Ahora me tengo que cuidar, no puedo creer Me cuido en la ronda 4 No, la 3 encima, ni siquiera la 4 Tiran plata y no la puedo agarrar ¿Por qué no me dan la plata? Mira, vamos a ver la textura de la plata ¿Desapareció? Que verga Bueno Me tengo que ir a comprar a Cell Revive ahora No voy a poder comprar la Light Machine Gun como yo quería Por estos malditos tipos Ah, y los Shaggar, no La mejor defensa es la Light Machine Gun, por supuesto Y esta pistola No me gusta, es horrible La verdad No sé cómo gente puede usarla Es peor que la Y la Desert Eagle menos Juro de la odio No, no puedo Me da asco Tiene mucho recoil, no tiene tanto poder como se cree que tiene Acá, por ejemplo, en el modo Fardot tenía bastante Ahí está Si lo maté Ahí está, a ver No es que lo maté Y este lugar también es para... En su rueda lo que hay que hacer es campear Otra técnica no hay Rugear es muy peligroso ¿Por qué se murió así? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda estoy viendo? No, no me van a sacar No, no, no Sacaré ese riado de ahora Por boludear me pasa Ah, giles de mierda Ah, pensé que era un pozo chinito como el del medio Pero la primera vez que jugué a este mapa Me tiré por el precipicio en medio pensando que lo podía escalar No, no escalar tipo alpinista Sino escalar de... Que yo... Ventana Ves que las podés escalar así Yo pensaba que se podía escalar porque no era un pozo infinito como lo es Sino que... A ver Oh, no me alcanza todavía para la... Bueno Acá hay más cosas Espera Que verga Me lo sacaron en la ronda 3 Es que lo tuve Es que hay dos tipos más Ah, no Hablé muy pronto A ver Vengan, vengan Tiquitos Vengan, vengan Tiquitos Ah, y les quería comentar que también vamos a hacer una serie de Minecraft Poker Face Vamos a hacer una serie de Minecraft los tres Eh, McMuffin, Laundry y yo Eh, cuando McMuffin se digne de Rembir las cinco muestras que nos faltan Pero tuve que No hizo nada en todo el año Se quedó jugando en Minecraft todo el año Y es un tarado, no puede ser más tarado A ver, apuntar y desapuntar Es un gran Es el segundo de R Está, necesito Vamos a retargar Tiquitos Total, estamos en el fondo de PC Sí, estamos en el fondo de PC Sí, estamos en el fondo de PC Sí, estamos en el fondo de PC Ah, es el fondo de PC Para los que... Quieren... Uy, la punta Seguro ya vieron, pues Quisíse apretar F para... Para usar el... Es medio... Obvio ¿Por qué se mueren así? Están muy bien Ah, los de 200 Los de 200 Los que te dan el ACR Como se mueren Se empiezan a caminar Eh... Hacen el Crab Walk No sé qué mierda Hacen así ¿Cómo hice para saltar así? Y ahora sí Vamos a comprar El verdadero arma Sí Este arma Es... Es la cuarta A ver que lo digo Este arma Es lo mejor Y le tengo que contar Una anécdota trágica Que Empezamos Primero Testeando Esta serie Empezamos en el mapa Dome Empezamos en el mapa Dome Y yo por hacerme el capo Nomás Me enfrente Con el primer Shagrnaut Que aparece en la ronda 9 Me enfrente con el primer Shagrnaut Y me mató Sí, me mató Me atacó el Crab Walk Y como tenía un montón de salud No lo podía matar Y no me podía escapar Entonces no podía No podía Recuperarlo Encima me pegaba el tío A cada rato Me pegaba el Trab Walk Y no podía Me podía matarlo No podía recuperarme Y el segundo intento ¿Qué pasó? Llegamos a la ronda 25 No, un underground Que es el buen mapa Para superar Llegamos a la ronda A esa ronda Y no pudimos ¿Saben lo que pasó? Un error total El sonido del juego Se escuchaba por sobre mi voz Entonces no No podía grabar No p... La concha de su madre Había llegado hasta la ronda 25 En el mapa Con la mejor estrategia posible Lo había grabada dentro de la ronda 25 Y no lo pude Creo que me dolió en el alma Porque no se podía escuchar mi voz Se escuchaba solamente el ruido de los tiros No se podía escuchar mi voz Y no se pudo grabar bien Entonces lo tuvimos que borrar Pero... Pues... Después de subirlo con todo ese volumen del arma No valía la pena Entonces ¿Qué es allá? ¡Uh! ¡La sugo ya! Ahí está Eh... Vamos a comprar ¿Qué tenemos que comprar? Ah, vamos a comprar ¡La P90! ¿La MP5? Ahí está La P90 Es buenísima Me encanta este arma Me encanta este arma Sobre todo en MF2 Es buenísima para multiplayer Multiplayer No multiplayer Se dice multiplayer Desde la vida Desde que se inventó el Counter-Strike Eh... Eh... Esos son multiplayers No multiplayer El Counter-Strike es un juego muy argentino Sí, sí Demasiado Lo que me gusta de la P90 es el cargador enorme que tiene El fuego tan rápido Lo tira tan rápido Es mucho mejor que la P90 B90 M1 Que es Una... Una pistola de agua En serio Una de tres Agua El cargador parece Un pozo de... De agua ¿Vieron esas pistolas de plástico? Que vos le... Le voy a llenar un tubito con agua Y vos disparai... Dispara agua a... Que se yo A máximo un metro Bueno, así Lo usé bastante Cuando vinieron los Chemical Experts Que vienen en rondas altas Lo usé bastante Y... Me sirvió un montón No me gusta Las balas muy rápidas Y... No tiene un cargador Es un cargador muy chiquito Entonces no se puede jugar con eso Es bastante difícil controlar los cargadores Que no se esté recargando Que se yo Recargando... Cuando se te hacen balas que recargan No se puede hacer una posibilidad Y a veces es un cargador Cuando uno recarga lentísimo Bueno... Estamos pasando a los 5 minutos Rearme si necesitas Y... Bueno... Maldito YouTube ¿Por qué no tenemos...? ¿Por qué el partnership no es gratis? Que yo... O sea... Tenemos 2 suscriptores Y quiero que se pueda Bueno... Ahora voy a pausar Y vamos a seguir en el próximo episodio ¡Esta!